¡Hola! Por fin ha llegado el día para contarte nuestra sorpresa. La hemos estado preparando por varios meses con muchísimo cariño para ustedes y para todos los que amamos las manualidades. Y nuestra sorpresa es... que hemos creado nuestra canción y nuestro videoclip, así que ya lo tienes en nuestro canal. Préstale muchísima atención a toda la letra porque es muy, muy bonito. De verdad lo hemos hecho con muchísimo cariño, con la colaboración y el excelente trabajo de el equipo de canción. Ellos nos han acompañado en este bonito proceso de crear nuestra canción. Estamos muy, muy felices del resultado y esperamos que a ustedes también les guste. Así que cuando termine de ver este video, ve corriendo a escuchar y a ver nuestra canción. Somos manualidades a pasos. Y después de haberte contado nuestra mega sorpresa, también tenemos otras sorpresas, que son 7 premios de agradecimiento por el millón de amigos a pasos. Y uno de los premios es una cámara para que puedas capturar tus mejores momentos de forma instantánea. El segundo premio es este kit de herramientas y materiales para manualidades para que saques la creatividad que llevas dentro. Seguro crearás muchísimas cosas bellas con todos estos materiales y de la ayuda de estas herramientas. Y los siguientes 5 premios son 5 mensajes musicales que hará canción para ti. Así puedas sorprender a alguien con algún mensaje de amor, algún mensaje de amistad, de felicitaciones, tal vez una invitación a una fiesta. Bueno, cualquier mensaje que quieras enviarle a una persona. Como ves, son magníficas las sorpresas y los premios que tenemos para ti. Y si quieres participar, quédate hasta el final del video donde te contaremos cómo hacerlo. Y además de todas estas sorpresas, también queremos sorprenderte con el tutorial de este tocadiscos que funciona utilizando el móvil. Así podrás dedicar un bonito mensaje o una canción como la de Canciona de forma muy original a alguien muy especial. A continuación te mostramos nuestra idea y el paso a paso. ¡Comenzamos! Cuando te conocí, mi corazón se enamoró de ti. Hoy vivo más feliz porque tu amor ha sido para mí. Te amo, esposo mío. Para esta idea voy a utilizar esta cajita de zapatos de mi hijo que mide 19 centímetros por 13 centímetros. Como me parece muy gruesa, voy a medir por todos los lados 4,5 centímetros. Después recorta hasta las marcas y únelas con una línea para que así sea más fácil doblarlas. ¡Comenz! Como necesitamos una puertica, vamos a soltar con cuidado estas alas. Recórtalas a la altura del doblez y dales una formita redondeada para que entren fácilmente. Por último, termina de recortar a la altura del pliegue. Así tenemos una puerta ideal para un escondite. Como hay que cubrir esta parte de encima, lo vamos a hacer con la tapa de la caja de zapatos, recortándola a la medida y pegándola. Para esto voy a utilizar silicona caliente, pero tú también puedes usar un pegamento escolar. Así ya tenemos la base del tocadiscos con un cajón que nos servirá de escondite. Busca un CD y colócalo sobre la base a un centímetro aproximadamente y dibuja su contorno. Al otro lado, marca a un centímetro y a cuatro centímetros y medio por la parte de arriba y la parte de abajo. Y teniendo como guía estas marcas, traza una línea desde los cuatro y medio centímetros hasta los once centímetros. Sobre estas líneas marca a cada medio centímetro. Y recorta ventanitas como esta para que por ahí pueda salir el sonido. Trae las pinturas de los colores de tu gusto y dale color. Mira cómo se va viendo el tocadiscos. Ahora, con goma eva vamos a hacer algunos detalles. Utilizando unos trocitos de goma eva, voy a recortar un círculo del mismo tamaño del CD, en color negro. Otro igual y otro en color gris. También debemos recortar cuatro tiras de goma eva de medio centímetro. Y con estas cubre todos los borditos. Trae los círculos y pégalos dejando el gris en la mitad. Luego, con el CD, tenlo como referencia para hacer un agujerito con algún objeto puntudo, como unas tijeritas. Pégalos sobre la base, teniendo como referencia la marca que hicimos inicialmente. Y ya verás cómo se va pareciendo aún más a un tocadiscos. Trae un palito de brocheta y recórtalo a un centímetro y medio. Luego, fórralo con un papel plateado o una cinta plateada. Pégalo en el agujerito que hicimos y ya tienes donde colocar tus discos de vinilo. A un palito de brocheta de nueve centímetros le vamos a sacar punta con un sacapuntas por ambos lados. Con la cinta o papel plateado vamos a forrarlo, aunque puedes también pintarlo. Consigue un borrador de estos rectangulares y recorta dos trocitos, un poquito más de un centímetro. Por uno de estos lados vamos a hacer un agujero en donde nos entre el palito que forramos anteriormente. Debe quedar un trocito de borrador en cada extremo y en uno de estos vamos a recortar un poquito una diagonal. Ve a tu cuadro de notas y trae un pinchito de estos. Colócalo en este borrador y listo. Le vamos a dar color a nuestro gusto. Aprovecha para comerte algunas papitas y recicla la bolsa. Recórtale un trocito. Puedes usar cualquier paquetito de estos que tiene el plateado por dentro. Como si fuera un regalo y utilizando cinta, vamos a envolver el borrador que está recortado en diagonal. Así parecerá un mini regalo. Clava nuevamente el palo y voy a decorar con papel, pero solamente lo puedes hacer en este ladito. Con esta pieza terminada la vamos a pegar en el tocadisco. Observa que llega al disco y no sobresale de la base. Con un palito de lado vamos a hacer el soporte de la pieza anterior. Para esto mide la altura y traza así como una curvita y píntalo. Pégalo y listo. Marca aproximadamente por debajo de la pieza y haz un agujero. Vamos a utilizar un lápiz por lo que vamos a ampliar el agujero de su tamaño. Por este lado plano vamos a pegar un trocito de goma eva o foam. Y esta punta será la que va a hacer contacto con el móvil. Coloca nuevamente el lápiz en el agujero y vas a calcular utilizando el móvil la altura. Debe quedar así muy 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 cerquita al móvil pero sin que lo toque totalmente. Y debes recortar. Con el papel del paquete de papitas vamos a recortar dos círculos. Y con estos vamos a forrar las puntas del lápiz procurando no dejar ninguna punta. Y vamos a asegurar con la cinta plateada. Debes forrar con ese papel todo el lápiz porque ese es el truco para que nuestro tocadisco funcione con un móvil. Todas las piezas deben de estar forradas en el aluminio y hacer contacto. Así se conducirá la electricidad entre la mano al móvil y funcionará. Como te lo estoy mostrando aquí mira como funciona genial. Como lo que quiero que suene es una canción o mensaje voy a ubicar el play debajo del lápiz. Y voy a marcar donde llega el móvil. Así con estos cartones gruesos vamos a asegurar el móvil para que no se mueva tan fácilmente. Ahora sí vamos a terminar de decorarlo a nuestro gusto. Como por ejemplo la parte acá de los discos. Vamos utilizando papeles, marcadores para colocar por los lados, por la parte de arriba. Estas tapitas de crema las voy a utilizar para los botones. Como son muy largas las voy a recortar un poquito. Y me gustaron porque son así como con hundiditos por los lados. Y las voy a pintar de negro. Por encima las voy a forrar con plateado. Y las vamos a pegar al tocadisco. Y con algunos puntitos se va a ver aún más original. Ya está el tocadisco terminado y funcionando a la perfección. Pero nos hace falta la tapa. Para esto vamos a utilizar un acetato de 24 x 18,5. Haz un borde de 3 centímetros por todos los lados usando por ejemplo la parte de atrás del cúter. Recorta solo este trocito de los lados más largos para crear unas alitas. Dóblalo por todas las marcas y verás cómo va tomando la forma de la tapa. Utilizando cinta adhesiva transparente, pega un trocito por estos lados para unir cada una de las esquinas. Mira cómo queda de bonita. Ahora sí, la podemos colocar sobre nuestro tocadiscos y ¡cha-chan! Mira cómo queda de bonita. Con el CD y pintura negra vamos a imitar el disco de vinilo. Pintándolo así en forma circular. Pégale un par de círculos de papel más pequeñitos para que se parezca aún más. Y puedes escribirle también un mensajito como el nombre de la canción o el mensaje. Haz el agujerito de la mitad para poder colocarlo en el tocadiscos. Y no olvides colocar un trocito de la cinta plateada o del papel de aluminio en un ladito de esta manera. Para que así lo puedas colocar y recuerda que el secreto está en que todo haga contacto. Entonces debes ubicar el disco. Dentro del cajón colocar el móvil. Y prender tu tocadiscos haciéndole un poquito de presión. Cuando te conocí, mi corazón se enamoró de ti. Hoy vivo más feliz porque tu amor ha sido para mí. Te amo, esposo mío. Aquí está. Chulísima y súper original la idea para regalar. Nadie se lo va a esperar. Así que ahora te vamos a contar los pasos para participar en el sorteo. Es muy fácil. Primero, debes estar suscrito o suscribirte a nuestro canal Manualidades a Pasos. Segundo, debes de ir al videoclip, al video de nuestra canción Somos Manualidades a Pasos y darle un me gusta. Tercero, también en el video de nuestra canción, debes dejarnos en los comentarios qué parte de la letra de la canción te ha gustado más. Y cuarto, muy sencillo, escribirnos el país en donde te encuentras. Ya ves que es muy fácil de participar y ganarte alguno de nuestros 7 premios. Pero además, si quieres tener más oportunidades de ganar, ve a nuestra página de Facebook y sigue las instrucciones para participar en el sorteo desde allí. Los felices ganadores los anunciaremos el día 24 de febrero. Así que debes prestar mucha atención ese día. Los enlaces y toda la información detallada también la vas a encontrar abajo en la cajita de descripción. Les enviamos un besito muy grande y un millón de gracias nuevamente. Adiós. Adiós.